Parece increíble, pero a veces las farmacias venden productos que no son buenos para la salud o que directamente son un engaño. Hoy en Hazte la Lista, productos milagro vendidos en farmacias. Collar cuántico. Según sus fabricantes, esta joyita tiene la capacidad de curar todo tipo de enfermedades con sus propiedades naturales, cósmicas. Además, dice que equilibra tus energías y reduce los efectos del estrés. Claro, y también que te da superfuerza e invisibilidad. Si es que... Pulseras Raima. Esta famosa pulsera apareció en televisión durante la década de los 80 y de los 90 y causó furor entre los más mayores. Sus dos bolitas de cuarzo curaban el reuma de manera milagrosa. Bueno, eso decían, porque lo único que mejoraría sería la cuenta bancaria del fabricante. Con el paso de los años, la moda pasó y la empresa desapareció. Power Balance. Y como todas las modas vuelven, unos años más tarde surgieron las pulseras Power Balance. La copia de las pulseras Raima, pero esta vez de plástico y con un holograma curativo. Esta vez los creativos estuvieron finos. Tan finos que la empresa fue denunciada y tuvieron que devolver 57 millones de dólares. Anillo dietético. Amparado por la milenaria cupuntura, este anillo es capaz de adelgazar solo con llevarlo. Aunque lo mejor de todo es que dependiendo de dónde te lo pongas, adelgazarás una zona u otra de tu cuerpo. Increíble, ¿verdad? Claro, porque es mentira. Pastillas BioNine. ¿Quieres perder peso mientras duermes? Uno de los productos más vendidos para perder peso eran estas pastillas que, naturalmente, están probadas científicamente por el doctor... ...ni Rivera de los Simpson. Con estas píldoras podrías perder hasta 5 kilos en una semana. Claro, si solo comes esto. Alcooleitor. Con este nombre de malo de película de serie B, el alcooleitor es una pastilla para reducir los efectos del alcohol en tu cuerpo. ¡Milagro! Un estudio serio llevado a cabo por la policía de Madrid llegó a la conclusión de que este complejo vitamínico era eso, un complejo vitamínico. Pastillas Redufit. La empresa NutraLife fue denunciada por comercializar las pastillas Redufit, que aseguraban la pérdida de peso sin dejar de comer nada ni hacer ningún tipo de ejercicio. Y esto era posible gracias a una fórmula secreta que eliminaba la grasa. Era tan secreta porque contenía altas concentraciones de hormonas tiroideas muy perjudiciales para la salud. Magnética. Esta empresa no solo se conforma con vender un producto fraudulento que dice curar el sida o el cáncer con magnetismo, sino que además alertan de las mutaciones genéticas de efectos secundarios que, según ellos, pueden provocar la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Pues nada, que se curen sus enfermedades con un par de imanes de nevera, a ver si les funciona. Así que ya sabes, no existen los productos milagrosos. Solo una buena dieta, ejercicio y la medicina pueden ayudarte.